El poema del alma a distancia, que se quedó allá en el tiempo Un corazón de guitarras quisiera, para cantar lo que siento ¿Dónde estarán mis amigos de distancia, mis compañeros de juego? ¿Quién sabe el hombre se ha ido, y qué habrá sido de ellos? Regresaré a mis estrellas distancia, les contaré mi secreto Que sigo amando a mi tierra a distancia, aunque me encuentre tan lejos Un corazón sin distancias quisiera, para volver a mi pueblo